Estamos adhiriéndonos a los festejos de recordación a nivel mundial. Esta semana, en realidad, el día central es el 10 de octubre, en el cual se recuerda el Día Mundial de la Salud Mental. Pero toda la semana se dedica a hacer un llamado a la comunidad toda sobre la importancia de la salud mental. Y este año, con mayor razón, porque el lema elegido por la Organización Mundial de la Salud es justamente un tema muy actual que tiene que ver con la juventud. Y es justamente tratar la salud mental de los jóvenes en un mundo en transformación, en un mundo cambiante. Las estadísticas con relación a la problemática de la juventud a nivel mundial va en aumento. Tenemos los datos de que, en ese sentido, Paraguay es un dato de la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud. Nos advierte que los casos de suicidio son la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años en nuestro país y a nivel mundial. Y en cuanto se refiere exclusivamente a nuestro país, Paraguay es el segundo país de Latinoamérica con mayor trastornos de ansiedad que se dan en los jóvenes. Todos los estudiantes de la Facultad de Enfermería y Ustetricia también están apoyando esta actividad toda esta semana de promoción y de prevención de lo que es la salud mental. Tenemos una serie de actividades. Arrancamos hoy con una charla a la una y media en la Facultad de Enfermería. A la noche tenemos otra charla en la Facultad de Medicina. El miércoles tenemos otra bicicleta de la salud mental que ya es tradicional. Partimos acá de la unidad, una vuelta por la ciudad, llegamos a la Facultad de Enfermería. Ahí tenemos una serie de otras actividades de educación física, de bailes de zumba, alimentación saludable. Y el viernes terminamos en la Facultad de Enfermería a las 9 de la mañana con una charla.